Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Jinx, unos ADCs que más me pedís, además de Chaya, a ver si traigo a Chaya en breves. Deciros antes de empezar que agradecería de corazón que al lado del botón de suscribirse hay una campanita, que le dierais y activaseis así las notificaciones de cuando subís... Para activar las notificaciones de cuando subo yo un gameplay o hago un directo, ¿vale? Vamos, o subo una guía. Así que os lo agradecería bastante que le dierais a la campanita hasta que veis abajo a la izquierda, es de ese estilo. Y la tercera creo que es la activada, la segunda la de las notificaciones y pues la primera la campanita a la que tenéis que darle. Con ello dicho, deciros que en toda guía traigo las habilidades del campeón, cómo se maximizan, las runas más utilizadas en meta actual, sus counters, los objetos más utilizados en meta actual, algún otro consejillo que pueda llegar así a dar que se me ocurra. Y pues nada, espero que os guste mucho la guía, de verdad que agradezco de corazón los likes y los comentarios de los vídeos, en serio, de corazón. Dejadme también en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo, qué guías queréis que siga trayendo, además de piropearme. Y bueno, nada más chicos, vamos a darle, a ver qué tal. Vamos a empezar con las habilidades de Jinx, vamos a empezar con la pasiva a tope. Cuando Jinx inflige daño a un campeón, torre o inhibidor que resulta destruido con los 3 segundos siguientes, obtienes un 175 de velocidad de movimiento que se reduce con el tiempo y un 15% de velocidad de ataque total durante 6 segundos. Mientras está a tope, Jinx puede sobrepasar el límite de velocidad de ataque. Por eso mismo se le suele buildear ítems de velocidad de ataque, sobre todo. Vamos a ir ahora con la Q, cambiazo, Jinx cambia de arma, espinas en lanzacohetes, los ataques básicos infligen 110% del daño al objetivo y los enemigos circundantes. Otorga 175 de alcance, drena en mana y progresa en un 25% menos con la velocidad de ataque adicional. Vale, os comento, vamos a poner aquí otro enemigo, no, esto es teleportar, vamos a aquí, enemigo de prácticas, ponemos aquí otro, ahí está. Vale, la Q que os acabo de leer es esta de aquí, ¿veis? Lo que hace es, su básico normal es con esta arma de aquí, y luego si lo cambias a lanzacohetes, pues son cohetes que tienen más rango. Y sí que es verdad que parece una tontería, pero además de darle a este, ¿veis? que golpeo a este también, hago daño a los dos. Y tiene muchísimo alcance, hay que mirar desde donde alcanza. Mira, ¿veis? Tiene bastante rango. Eso se utiliza, pues estás en línea, a lo mejor se acerca al campeón enemigo, le das unas cuantas hostias, luego vuelves a cambiar de arma y te pones pues a farmear normal, así. ¿Vale? Y ahora está el Pium Pium, la ametralladora, me encantan los nombres, con The Jinx. Los ataques básicos se otorgan velocidad de ataque adicional durante 2,5 segundos. Este efecto puede acumularse hasta 3 veces para conseguir una bonificación total del 130%. Las acumulaciones se van perdiendo una a una, y Jinx solo se beneficia de ellas en el primer ataque, tras cambiar al lanzacohetes. Esa es la putada, ¿vale? Pero bueno, imagínate que tú estás farmeando, se suele farmear con la normal, con esta de aquí, con el Pium Pium, ¿vale? Que lo que hace es, tú das un básico, das otro básico y das otro. Ves aquí que se acumula, ¿verdad? La ametralladora de Jinx aumenta la velocidad de ataque. La verdad es que se nota mucho, mirad la velocidad de ataque que tiene ahora. Se nota muchísimo, como veis. En cambio, por ejemplo, ahora cambio al lanzacohetes. ¿Ves? Y tengo más rango. En cambio, me pongo otra vez la Pium Pium y ala, mira. Veloce de ataque, que quiero más rango, pues a lo mejor me activo el lanzacohetes y otra vez cambio a Pium Pium. Lo bueno de Jinx es eso, ¿vale? Es un personaje que en Let's Game sí que es verdad que evidentemente todo campeón va por ella, a matarla, porque es el AC. Lo bueno es que con el lanzacohetes tú la cambias y es que tienes muchísimo más rango. Puedes estar en línea con alguien, en plan con tu equipo, en teamfight y tal, mantener tal margen, evidentemente, ¿no? Tener un poco de cuidado, porque se acerca a alguien, pues ala, disparas desde aquí, ala, te das un lanzacohetes. Y lo bueno que es que si hay muchos campeones enemigos juntos, pues mira, le das a varios. También es verdad que se puede aprovechar, como pone aquí, al final las acumulaciones se van perdiendo una a una y Jinx solo se beneficia de ellas en el primer ataque tras cambiar al lanzacohetes. Así que bueno, ¿veis? Es solo con el primer ataque con el que se beneficia de las acumulaciones. ¿Veis? Habéis visto ahí que el lanzacohetes ha tirado súper rápido, pues por eso mismo. Luego está la W, Zap, Jinx, dispara un rayo que infringe 210, más el AD que tengáis de daño físico al primer enemigo contra el que impacte. Lo rebele y lo reventiza un 70% durante 2 segundos. El tiempo de lanzamiento de Zap se reduce cuando Jinx obtiene velocidad de ataque. Por eso mismo este ítem, esta habilidad que llega, se maximiza de segundas. Tiene muchísimo rango, muchísimo. Y es tan simple como tú le das, pum, ¿ves? Sale una barra que se va cargando aquí. Y cuando llega al final, pues dispara esto. ¿Qué es lo que pasa? Una vez, mientras lo está haciendo no se puede mover, ¿ves? Como veis aquí, mira, lo hago y no me puedo mover. Mientras lo estoy haciendo no me puedo mover. Pero tiene muchísimo rango. Luego, esto sirve mucho por si, imaginaos que estéis en las hierbas, ¿vale? Y no sabéis si aquí hay algún enemigo. Pues mira, a lo mejor tiráis el Zap aquí. Y gracias a eso, a lo mejor das un campeón enemigo. Y encima le revela, como pone aquí. Salen unos ojitos y ya sabes dónde está. Esto se usa mucho, sobre todo cuando se llega a línea, a lo mejor. Si crees que a lo mejor el support y el ADC te están ahí esperando, no sé qué. Pues tira lo W y mira, si no hay nadie, pues a perfecto detrás. Luego está la E, más que a fuegos. Jinx lanza tres trampas que, una vez armadas, explotan al entrar en contacto con campeones enemigos. A los que inmoviliza durante 1,5 segundos y cancela las habilidades de movimiento. Ya en curso antes de infligir 270, más el AP que tengáis, de daño mágico a los enemigos cercanos a lo largo de 1,5 segundos. Las trampas duran 0,5 segundos, que diga. Vale, lo que pasa con las trampas, tienen este rango, ¿vale? Y son tres trampas las que tira. Es tan simple como tú le das y tira esto. ¿Veis que tarda un poco en...? Al tirarlas, tardan un poco en abrirse. Hasta que no se abran, las trampas no funcionan. Mira, yo las tiro y están cerradas. Y ahora es cuando se abren. ¿Veis? Es un transcurso como de un segundo antes de que se activen. ¿Qué pasa? Estos son los enemigos. Yo tiro las trampas. Están puestas y de repente ahí es cuando los stunea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como las he tirado más o menos aquí, al de atrás no le va a dar. Pero le inflige daño. Digamos que mira, yo las tiro. Al coger a uno, quema al otro. Esto suele... Lo que suele hacerse con la E es... Imagínate que estás dando al campeón enemigo. Y evidentemente crees que se va a ir para atrás. A lo mejor el A es el enemigo. Pues tira las trampas detrás suyas. Rápidamente y le sigues dando. ¿Qué pasa? Que todo campeón se va a intentar ir para atrás. Pues mientras esté yendo para atrás, a lo mejor se come la trampa. Y además la trampa es lo bueno que tienes que mirar del rango que tiene. A lo mejor las tiras aquí, ala, ya le empiezas a joder. El campeón enemigo, evidentemente, si se quiere escapar o hace flash para saltarlas. O va a tener que... Que irse para acá. Para tener que esquivarlas al final. Y eso es perder mucho tiempo. En el que Jinx puede aprovechar con lanzacohetes para infligir el daño. Tienes que estar muy atentos a lo que os leí con la Q, ¿vale? Porque con esto ganas velocidad de ataque. Y como os dije antes, del lanzacohetes solo sirve el primer básico. La velocidad B. Digamos que ahí he metido el lanzacohetes. Y luego entonces pues sirve con los básicos. Esto es algo que mucha gente no sabe, ¿vale? Que es que el primer lanzacohetes sirve con la velocidad de las acumulaciones de la Q. De la normal. De la metralleta, vamos. Del piun piun, como se llama aquí. ¿Qué pasa? Que justo si le cambias al lanzacohetes, el primer básico se hace muy rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? A la hora de lanzar lanzacohetes, mira lo lento que lo va a lanzar. Por último, la R. Super mega cohete mortal. Jinx dispara un cohete que incrementa su potencial de daño durante el primer lanzacohete. El primer segundo de vuelo. El cohete explota al impactar con un campeón enemigo e inflige de 55 más el AD que tengáis a 400 más el AD que tengáis de daño físico más de un 35% de la vida que le falta al objetivo. Los enemigos cercanos reciben un 80% del daño, que es un montón. ¿Qué es lo bueno de esta habilidad, vale? No tiene ningún límite, o sea, sé que incluso sale del mapa. Yo la puedo tirar donde quiera. Imaginaos que estáis en top, yo que sé, o por aquí. Y se están haciendo el dragón. Para ver si se están haciendo el dragón o no, yo lanzo el lanzacohetes aquí más o menos. Y lo que hace es cargar y lanzar el lanzacohetes. Y va en esa dirección. ¿Ves? Y nunca acaba. Nunca acaba e incluso se sale del mapa. ¿Qué pasa? Que en cuanto a un enemigo, un campeón enemigo, pues se para. Y al pararse, explota. Vamos a poner aquí el ejemplo. Es tan simple como, mira, estos enemigos que hay aquí. Yo lanzo la ulti, tarda un rato en tirarla. Y entonces, pum, da y explota. Y ya no solo inflige, hace daño al primero al que impacta. Sino que inflige un 80% a todos los enemigos que estén cerca del primer objetivo. ¿Veis? Aquí, ¿ves? Hace como un pequeño círculo, como veis aquí. E inflige daño a todos estos que estén dentro del círculo. Así que la ulti es muy buena. O bien para las quitar a alguien que creas que se haya escapado y digas, a lo mejor está aquí. Pues lanzas la ulti y dices, pues está ahí, perfecto. Que no, pues te jodes y te aguantas. Pero es lo bueno que tiene la ulti, ¿vale? Se suele utilizar para eso. A lo mejor, ¿qué crees? Que alguien se ha escapado y tiene poca vida y está aquí baqueando. Pues a lo mejor tiras la ulti para allá y con suerte le das. Luego el tema de la W. Ayuda mucho. Imagínate que esto es un cambio que se está yendo. La W ralentiza muchísimo. Le estáis dando de hostias, tiras la W, le ralentizas y a lo mejor puedes incluso volver a llegar con la pium pium, ¿vale? Con la metralla. Lo bueno de esto es que con Jinx siempre tienes que intentar estar moviéndote, ¿vale? Dar al campeón y moverte. Siempre. Para así esquivar cosas que te puedan terminar, pues eso, golpeando. Que a lo mejor el campeón se va a ir para atrás, tira la W, la ha ralentizado y sigues. ¿Qué crees que se puede ir para atrás? Pues aprovechas la E y sigues dándole. Que justo se come la E. Una vez se coman la E, cuando creas más o menos que su stun va... Porque mira, ahora se queda stuneado. Y ves lo que le dura la propia E, el stun. Le dura más o menos solo un intervalo de 1,5 segundos, así. Pues ahí aprovechas y entonces le tiras otra vez la W. Porque la W, si está stuneado, no va a fallar. Entonces, antes de que se le vaya el stun, aprovechas el propio stun y ralentizas con la W, ¿vale? Y entonces pues le sigues dando de hostias. Y así te posicionas. Aprovechas también el propio stun para posicionarte. Y una vez se le acabe el stun, pues tiras la W para ralentizarle. Así es como se maximizan las habilidades de Jinx. Se maximiza primero la Q, la W y de ahí la E. Y evidentemente al nivel 6 la ulti, al nivel 11 y al nivel 16. Y al nivel 1 la Q, al nivel 2, la W y al nivel 3 la E. Estas son las runas más utilizadas por Jinx en el meta actual. Se le coge precisión y brujería. En precisión se comienzan con pies veloces. Ataquear y moverte genera acumulaciones de energía. Por eso os dije cuando os estaba explicando las habilidades. Que siempre os tenéis que estar moviendo con un campeón. Y sobre todo si eres el ADC. Si es el campeón a distancia. Pero eso con todos los campeones. Y incluso con cuerpo a cuerpo. Si te puedes ir moviendo todo el rato. Mientras dan básicos mejor. A la 100 acumulaciones, tu siguiente ataque será con vigor. ¿Qué significa esto? Los ataques con vigor te curan un 360. Que está bien. Más 0,3 de DA. Que DA es daño de ataque adicional. O más 0,3 de PH. PH es poder de habilidad de vida. Y te otorgan un más 20% de velocidad de movimiento durante un segundo. Por eso mismo este campeón está bastante bien. Por lo que os dije antes. Es un campeón que tiene mucho rango. Gracias al lanzacohetes. Y gracias a esta habilidad. Consigue un ataque más fuerte. Y encima se cura. Así que os aconsejo que en el ataque con vigor. Estad muy atentos a las acumulaciones. Y cuando vayáis a conseguir esas acumulaciones. A lo mejor aprovecharlas para golpear a un campeón. Y que con lanzacohetes es súper fácil. Porque ya sabéis que el primer golpe con lanzacohetes. Como os expliqué. Sale más rápido. Así que a lo mejor gracias a pies veloces. Puedes aprovechar los basiquillos normales contra minions. Y cuando te vayas al hilo de vigor. Utilizar el lanzacohetes. De una. Pum. Muy rápido. Y golpear al campeón enemigo. Y entonces puedes seguir farmeando contra súbitos. De ahí se coge triunfo. Los asesinatos y existencias. Hacen que cures un 12% de la vida que te falte. Y otorga a 20 de oro adicional. Pues mira. Perfecto. Así te curas más. Porque Jinx en Let's Game. A la hora de estar en una teamfight. Es capaz de hacerse pentakills. Pero vamos. De manera muy muy gratuita. Muy fácil. Así que triunfo no está nada mal. Por encima te curas. Evidentemente eres el AEC. Eres un campeón que hace mucho daño. Pero a la vez. A la par. Aguantas muy poco. Entonces todo campeón enemigo va a intentar ir a por ti. A darte de hostias. Y a matarte cuanto antes. Por eso mismo luego se pide un objeto. Que luego os explicaré. Obtienes un 3% de velocidad de ataque. Y un 1,5% adicional por cada acumulación de leyenda. 10 acumulaciones como máximo. Y consigo acumulaciones de leyenda con asesinatos o asistencias de campeones. Y monstruos épicos. Y por la eliminación de monstruos grandes y de súbitos. Que cuanto más farmes ya sea en la jungla o en la propia línea. Pues mira. Más acumulaciones. Obtienes un 3% de velocidad de ataque. Y un 1,5% adicional por cada acumulación. Esto está perfecto para eso. Eres una DC. Necesitas velocidad de ataque. Con esto viene vamos fenomenal. Y más con Jinx. Como ya os leí antes. Golpe de gracia. Infliges un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Por eso mismo con la ulti. Se suele coger el golpe de gracia. Por eso mismo. No también. Por el tema de la ulti. Pero infliges un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Pues mira. Para los que se estén escapando. Y similar. Pues te viene fenomenal. Además los ensignatos o asistencias otorgan una bonificación adaptable de 9 de daño de ataque o 15 de habilidad durante 10 segundos. Cosa que le viene fenomenal a Jinx. Luego ya está brujería. Estas son las dos que se suelen pillar. Lo siento. Concentración absoluta. Mientras estás por encima del 70% de vida. Obtienes una bonificación adaptable de hasta 18 de daño de ataque o 30 de poder de habilidad según el nivel. Y otorga 1 con 8 de vida de ataque o 3 de poder de habilidad a nivel 1. Tienes que estar muy atentos de lo del nivel 1. ¿Vale? Intentad dar algún lanzacohetes para aprovecharlo y eso. Y lo que pasa aquí es que el AEC. Por eso mismo también pies veloces viene muy bien. Porque es muy fácil con Jinx tener el 100% de vida siempre. O al menos más del 70. Por eso concentración absoluta le viene muy bien. Porque encima infliges muchísimo daño. Y gracias al lanzacohetes. Tienes más rango y les haces más daño a todos a la vez. Si están muy juntitos. Al disparar el lanzacohetes digamos que es como que eclosiona. No explota. Y hace pues daño a todos los que estén a su alrededor. Así que concentración absoluta le viene bastante bien. Y lo que está es AEC. AEC tiene la tormenta. Cada 10 segundos obtienes PH o DA. Ya sabéis. Poder de habilidad o daño de ataque. ¿Qué pasa? A los 10 minutos consigue 5 de daño de ataque. A los 20. 14. A los 30. 29. A los 40. En 48. A los 50. 72. Y así. Más que cuanto más dure la partida. Más daño vas a hacer. Ni más ni menos. Por eso se coge esta. Y luego en estas chiquititas. Evidentemente. En ataque. Velocidad de ataque. En flexible. Forza adaptable. Y en defensa. Yo os aconsego vida. ¿Qué hay muchísimo AD en el otro equipo? Pues armadura. ¿Qué hay muchísimo AP? O te toca un support AP. Que te puede estar jodiendo como Brandt. Por ejemplo. Pues resistencia mágica a lo mejor. Que no sabes que cogerte. Pues mira. Vida. Me ataba por culo. Esos son los objetos más utilizados por Jinx. En el meta actual. Se empieza con espada de Doran. Y de ahí se compra una poción de vida. Y totem guardian. Que es el amarillo. De ahí lo que se suele hacer es. Tienes que ser capaz de mantenerte en línea. Y farmear minions. Por eso mismo Jinx. En early game. Al principio de partida. Se suele jugar muy muy de manera pasiva. Para intentar conseguir. Si o si. 1300 de oro. Para comprarte el espadón. Es muy importante. Intentar. Aguantar en línea. Todo lo que podáis. Si veis que os están jodiendo mucho y tal. Intentar jugar bajo torre. Hasta que no tengas 1300 de oro. Intenta no irte a base. A no ser que no tengas casi vida. Que entonces pues vete. Porque no vaya a ser que te hagan un ganqueo. El jungla enemigo. Y te reviente a hostias. Con una hostia ya está muerto. O que el enemigo haga flash. Y te consigue ganar 3 básicos de gratis. Pero si eres capaz. De jugar muy pasivo. Intenta ahorrar. Hasta pillarte espadón. Después de comprarte espadón. Ya es cuando se compra. Pues dependiendo de como vayas en línea. Que a lo mejor te llega para bota de berserk. Pues te las pillas. Que no te llega. Pues a lo mejor te compras el pico. El pico este. Para terminar haciéndote el filo infinito. Pero bueno. Lo primero que se suele hacer. Es. Se intenta coger las grepas de berserk. Que es. Lo que te dan es. 45 de velocidad de movimiento. Las botas. Y luego un 35% de velocidad de ataque. Cosa que le viene a Jinx. De perlas. Pero como os he dicho. Vale. Lo primero sería el espadón. Por aquí. Y que no te llega para las botas de berserk. Enteras. Y tal. Pues mira. Te pillas el pico. Después del espadón. Pero intenta. Al menos. Intenta que. Intenta que sean las grepas de berserk. Vale. Así haces el combo de lo del cohete. De manera más efectiva. De manera más fácil. Porque si tienes velocidad de ataque. Ya de gratis. Y tienes velocidad de movimiento. A lo mejor te es más fácil. Estar dando básicos a la minion. Y aprovechar el lanzacohetes. Para dar un básico. Rápidamente. Como os expliqué las habilidades. Pero bueno. Se suelen comprar así. Espadón. Grepas de berserk. Luego el filo infinito. Que es. Más 80 de daño de ataque. Más 25% de probabilidad de impacto crítico. Lo cual está fenomenal. Y pasiva única. Los impactos críticos. Infligen un 225% de daño. En vez de un 200. Así que mira. Para los impactos críticos. Esto le viene de perlas. De ahí. Se suele coger. El huracán de runán. 40% de velocidad de ataque. 25% de probabilidad de impacto crítico. ¿Veis? Más impacto crítico. Con el filo infinito. Viene de perlas. Y 7% de velocidad de movimiento. Pasiva única. Fuerza. Furia de viento. Que diga. Al usar ataques básicos. Se disparan rayos. A un máximo de. Dos enemigos cercanos. Al objetivo. Y cada uno. Inflige un 40% del daño de ataque. De daño físico. Los proyectiles. Pueden realizar impactos críticos. Y provocar efectos de impacto. Encima de. Lo último que se sacó de leer. Encima da más objetivos. Así que mira. Para farmear la línea. Y pusear más rápido. Y tirar antes la torre. Romperla antes. Huracán de runán. Viene fenomenal. Después del huracán. Se suele coger cañón de fuego rápido. Que lo que da es. 30% de velocidad de ataque. 25% de probabilidad de impacto crítico. Y más 5% de velocidad de ataque. ¿Qué pasa? Todo lo que sea. Velocidad de ataque. Impacto crítico. Y velocidad de movimiento. Le viene súper bien. A Jinx. Pasiva única. Vigor. Al moverte y atacar. Podrás lanzar un ataque con vigor. Tus ataques con vigor. Influyen 60. 140 de daño de IAD mágico. Adicional. Según el nivel. Al golpear. Y bueno. Pasiva única. Los ataques con vigor. Proporcionan un 35% de alcance adicional. Máximo. 150 de alcance. Por eso mismo. Viene muy bien. Con las runas de pies veloces. Por eso va muy bien. Cañón de fuego rápido. Porque tienes aún más distancia. Para realizar el ataque. Los ataques adquieren vigor. Un 25% más rápido. Y los ataques con vigor. Funcionan contra estructuras. Así que Jinx. Es muy buena. A la hora de pusear la línea. Si lo que quieres es pusear la línea. Viene muy bien. Cañón de fuego rápido. Porque ya de por sí. Solo con el lanzacohetes. La velocidad de ataque. Que tiene el campeón. Y objetos como el huracán de runan. Y cañón de fuego rápido. Buah. Puseas la línea súper rápido. Luego está la sanguinaria. Más 80 de ataque. Pasiva única. Más 20% robo de vida. Mira. Así robas vida. Y pasiva única. Los ataques básicos. Pueden curarte. Por encima de tu nivel. De vida normal. La vida adicional. Se acumula. Como un escudo. Que absorbe. Que puede bloquear 50 a 350 de daño. En función del nivel del campeón. Este escudo va decreciendo lentamente. Si no has infligido o recibido daño. En los últimos 25 segundos. Lo cual está bastante bien para las teamfights. Como os dije antes. Os mantenéis un poco a raya. Con cuidadito. Y vais dando básicos. Vais farmeando. Vais dando básicos. Y gracias a la sanguinaria. Pues vas consiguiendo un escudo. Que quieres que no. No te puede ayudar mucho. La propia teamfights. Y luego hay objetos. Como el ángel de la guarda. Que es el último que se pilla. ¿Por qué? Porque además de darte daño ataque. Y armadura. Para aguantar más. Te da pasiva única. Tras sufrir daño letal. Restar un 50% de vida básica. Y un 30% de la vida. Del maná máximo que diga. Tras 4 segundos de inmovilidad. 300 segundos de enfriamiento. Lo que hace esto. Es que justo al morir. Revives. Con lo que os acabo de leer. Ni más ni menos. Y tiene 300 segundos de enfriamiento. Si os matan en la partida. Cuando tengáis el ángel de la guarda. Os matan. Vais a tener 300 segundos de enfriamiento. O sea. Así que lo que podéis hacer. Es vender este objeto. Compraros otro objeto. Como yo. Que es el puñal estático. Alguno de estos. De estos dos. Y entonces. Esperar esos 300 segundos. Que ya han pasado. Pues vuelves a vender. Uno de los objetos. Que te hayas comprado. Y vuelves a comprar entonces. Ángel de la guarda. Y así vuelves a tener la pasiva. No sé si me entendéis. Porque esto está bien. Te da 45 ataque. 40 de armadura. Y tal. Pero vamos. Hay objetos mejores. En cuanto a. Esto está. Este objeto es muy importante. Por la pasiva. Por lo de. Si te mata. Pues revives. Por eso mismo. Si no. Pues no. Que pasa. Que luego. En mid game. Más bien. Después del nivel 9. O después de haber tirado. La primera torre. Con Jinx. Se vende este objeto. Se suele vender este objeto. El amarillo. Y entonces se compra. Visión lejana. Modificada. Que lo bueno de esto. Es que puedes poner un ward. Muy a la distancia. Muy lejos. Solo uno. En vez de dos. Y se puede romper. Si te lo ven. Pero esto está muy bien hecho. Para lo que os dije antes. Jinx es un campeón. Que puede usar una línea muy rápido. Puede hacer que una línea. Que los minions tuyos. Terminen llegando a la torre enemiga. Más rápido. ¿Vale? Así que mira. Te pones a matar minions. Tal. Y lo bueno de esto. Es que no tienes que acercarte tanto a unas hierbas. Para poner un ward. Puedes ponerlo. Desde la lejanía. Como pone aquí. Desde muy lejos. Así que parece que no. Pero sí que sirve bastante. Eso sí. Cuando lo pongáis. Ponerlo dentro de una hierba. Porque si lo ponéis. En medio de la nada. Os lo van a ver al momento. Y os lo van a romper. Que aún así veis al campeón enemigo. Pero es mejor ponerlo en hierbas. Luego. Estos son objetos secundarios. ¿Vale? Hay mucha gente que está usando últimamente. El puñal de static. Yo sinceramente prefiero esta build. Como os puse aquí. Vamos a quitar esto. Esta build que es la más utilizada. Y me sigue gustando bastante más. ¿Qué pasa? Que últimamente hay mucha gente que se suele piñar el puñal de static por aquí. Y entonces a lo mejor no se compra el cañón de fuego rápido. Vale. El static. 400 de velocidad de movimiento. Más 25% por ahí. Le empato crítico. Y más 5% de velocidad de movimiento. Tiene vigor también como esta. Y luego la pasiva única. El daño infligido con campeones con vigor rebota a 5 objetivos y puede asestar golpes críticos. Se parece mucho a este objeto. Lo único que esto está muy bien hecho también para pulsar líneas. Esto ya como vosotros queráis. ¿Vale? Probad las dos. Y me dejéis en los comentarios qué tipo de build preferís. ¿Vale? Luego hay otros objetos como a lo mejor. Evidentemente las botas se suelen llevar estas. Blacido de movimiento. ¿Qué pasa? Si en el equipo enemigo hay mucho AD. Mucho daño de ataque. Muchos campeones que hagan daño de ataque. Pues entonces a lo mejor la stabie ninja. Os puede venir bien porque bloquea un 12% el daño de los ataques básicos. Pero ¿qué pasa? Que si sabéis jugar muy bien con Jinx. Como es a distancia. Y ten el lanzacohetes. Que tiene más distancia aún. Pues esos ataques básicos a lo mejor no te pueden llegar a dar. Así que yo estas botas con Jinx casi nunca me las pillo. Pero bueno. Si a lo mejor los 5 son AD. Pues a lo mejor sí que te viene bien pillarte esto. Y si son AP. O sea, sé de poder de habilidad. Pues se coge estas botas por el hecho de que te dan más 25 resistencia mágica. Y lo bueno de estas botas es que tiene pasiva única tenacidad. Reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambios de formas. E inmovilizaciones. Esto está muy bien por el hecho de que a lo mejor hay una Leblanc en el otro equipo. Que a la que le es muy fácil stunearte, por ejemplo. Pues gracias a esto el propio stun dura menos. Esto está muy bien porque eso. Si hay mucho AP en el otro equipo. Mucho campeón de poder de habilidad. Pues estas botas son mejores que estas. Lo siento. Pero yo os aconsejo Greva de Berserk. Vale, eso ya dependiendo del equipo enemigo. A esta gente le pasa lo mismo. Recordatorio letal. Mucha gente a lo mejor en vez de piarse la sanguineria o pillarse el ángel de la guarda. Se compra esto. 45 de daño ataque. 25 por ahí de penetración de armadura. Que lo que hace la penetración de armadura. Es que ignora la propia armadura del campeón. Imaginaos que estás contra un Garen. Que tiene mucha armadura. Comprada. Pero gracias a la penetración le hace más daño. Y esto se compra más que nada por la segunda pasiva. Verdugo. El daño físico inflige heridas graves a los campeones enemigos durante 5 segundos. ¿Qué es lo bueno de esto? Que heridas graves lo que hace es ignorar toda curación del enemigo. Que a lo mejor te ha tocado un support como Soraka por ejemplo o Nami que curan muchísimo. Pues gracias a esto. A heridas graves. Lo siento. Tengo la garganta un poco irritadilla. Gracias a esto. Pues haces que se curen menos. Que a lo mejor hay mucho campeón en el equipo enemigo como Garen. Que se regenera muy rápido de vida. Pues gracias a esto. Haces que se regenere menos o similar. Por eso mismo este ítem es un objeto que se suele comprar mucho dependiendo del equipo enemigo. Y luego está esta. Bailarín espectral. Velocidad de ataque. Probabilidad de impacto crítico. Velocidad de ataque. Luego tiene el vals espectral. Así está ataques básicos a un campeón. Otorga forma fantasmal y un 7% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Y la pasiva única salvada vidas. Si recibes daño que hace que tu vida se reduzca por debajo del 30% de vida. Obtienes un escudo que absorbe hasta 240-600 de daño durante 2 segundos. 90 segundos de enfriamiento. Esto muchas veces lo que hace la gente es vende esto. El ángel de la guarda. Y se compra este de aquí. Y se lo pone aquí. Lo siento. Y se suelen comprar este. Imaginaos al campeón con todos estos objetos. Más este. Me mete una barbaridad. Estos son los campeones ADC's que van mal contra Jinx y contra los que Jinx va bien. Estos son los supports que hacen counter a Jinx y a los que Jinx hace counter. Y estos son los supports que no tienen ninguna sinergia con Jinx. Y los supports que tienen sinergia con Jinx. O sea, con los que va bien. Y deciros antes de terminar que Jinx también se puede jugar en top, ¿vale? La línea de arriba. Pero se suele jugar siempre ADC. Y bueno, nada más chicos. Hasta aquí el campeón. Espero que os haya gustado mucho la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Como os digo siempre, en la skin inferior izquierda tenéis las campanitas. La primera es a la que tenéis que dar. La segunda es la campanita con alguna notificación. De que a lo mejor te haya respondido al comentario. Y la tercera es la campanita que tenéis que tener siempre. Que es la que os otorga el recibir notificaciones de cuando subo cualquier cosa o hago un directo. Así que os agradecería que le dierais. Así os avisa cuando yo subo algo y demás. O alguna otra guía. Y deciros que agradezco de corazón los likes y los comentarios. Dejarme los comentarios después de piropearme. Decirme lo bueno que estoy. Y decirme también qué campeones queréis que siga trayendo al canal. Y qué guías queréis que siga trayendo. Y pues poco más que deciros. Se me olvidó decir al principio que tenéis mis redes sociales en la descripción. ¿Vale? Abrir la descripción y tenéis ahí mis redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Y pues poco más que decir. Chicos, ha sido un placer. Y hasta el siguiente.